Muy buenos días y bienvenidos a los primeros informados, hoy tenemos un montón de información para compartir con todos ustedes, por supuesto para eso no estoy solo, estoy con mi compañera Ivana Toledo. Hola Ivana, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy buenos días a todos. ¿Cómo estás Ivana? Muy bien. ¿Cómo pasaste el fin de semana? Bien, soleada como el día de hoy, la verdad, días muy, muy lindos. ¿Y vos cómo las pasaste el fin de semana? Muy bien, haciendo algunas actividades que habíamos propuesto ya el viernes en la agenda del noticiero, así que estuvimos ahí en la remontada de barriletes en el Parque Calabrini Ortiz, como lo habíamos anunciado ya en ese momento el viernes. ¿Te parece si vamos a los adelantos de noticias que vamos a tener el día de hoy? Vamos. José López la involucró y Cristina mostró cómo quedó su casa tras el allanamiento. El ex secretario de Obras Públicas declaró ante el juez Bonadio, habría vinculado a la expresidenta de manera directa en la causa de los cuadernos de las coimas. La senadora publicó este domingo un video desde su casa de Calafate y mostró enojada las irregularidades del procedimiento. Los municipales anticipan un paro para jueves y viernes si no se resuelve el conflicto en Fray Luis Beltrán. Mañana finalizan las conciliaciones obligatorias por el despido de siete trabajadores en esa localidad. La Festrán evaluará los pasos a seguir. Si hay paro municipal, el viernes coincida con el día de la primavera. La inflación es el peor impuesto para las familias vulnerables. La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, admitió que la escalada de precios es más alta de lo esperado, pero aseguró que el gobierno tomó medidas para solucionarlo. Comenzaron las suspensiones rotativas en la planta General Motors de Alvear. La empresa bajó un turno de producción en la planta hasta fin de enero del 2019. Los empleados suspendidos cobrarán el 70% del salario de bolsillo. Al menos 126 personas murieron por una tormenta en Filipinas. También había muchos desaparecidos. Fue tras el paso del fenómeno tropical Tembin que provocó inundaciones y desprendimientos de tierras. Y como decíamos en los avances, los empleados municipales están planeando un paro para este jueves y viernes en la ciudad de Rosario. Por supuesto, esto involucra, justo coincide con el día de la primavera, involucra a distintas direcciones. Por ejemplo, la de inspección, la dirección general de tránsito. Entonces los controles van a ser menos y esto preocupa un poco a la población por los festejos del día de la primavera que se llevan a cabo en Florida, en los parques de la ciudad y demás y alrededores. Por supuesto, este paro está en el marco, se hace en el marco de los despidos que se provocaron en Fribe Beltrán. Bueno, hablamos de José López que involucró a Cristina, donde también Cristina mostró su descontento por el tema del allanamiento que se hizo en la casa de Calafate. La mandataria, la exmandataria, se mostró enojada por las irregularidades del procedimiento sobre el allanamiento de la casa, que realmente mostraba el video de... que en un momento lo vamos a ver, sobre agujeros que se han hecho en las paredes buscando el dinero que supuestamente el Gobierno Nacional y desde la Justicia también están diciendo de que la exmandataria tiene escondido en su casa de Calafate. Seguimos ahora sí con más información, con el móvil que se encuentra en vivo y en directo con Emanuel desde... ¿Dónde estás, Emanuel? Hola. Estamos en la ciudad de Capitán Bermúdez. Hoy por la mañana una familia sufrió una entradera y hay consternación en los vecinos. ¿Podemos charlar con uno de los vecinos? Disculpame, te robo dos minutos. ¿Qué tal? ¿Tu nombre? Juan. Juan, sos vecino de la familia de aquí enfrente, donde hoy por la mañana sufrió esta entradera y lo encontraron maniatado. ¿Qué tenés para decirme de la familia? Sí, no, la verdad los conozco hace muchísimos años que estoy viviendo al lado de la casa de ellos y para mí siempre son una familia normal, que nos juntamos siempre a comer algo, a tomar mates a la tardecita, ¿no? Bien. Me decían fuera del aire que son familias muy humildes, que no tienen mucho poderío económico y sorprende dicha maniobra de los delincuentes. No, incluso él trabaja en la municipalidad todo el día, la mujer también, trabaja también en la municipalidad. Nosotros nos juntamos una vez cada 15 días a comer algo porque somos amigos desde siempre, vecinos, y la verdad que a todos nos cuesta, estamos pasando un mal momento económico y nos cuesta, por eso sorprende que haya pasado esto. ¿Emanuel? Emanuel, no, ¿se escuchás? Sí, te escucho Leo. Sí, mirá, queríamos preguntarte porque en primeras horas de la mañana, cuando apenas llegaba la información, nos decían que habían asociado a esta familia con un grupo narco, ¿puede ser? ¿Hay algo de eso en esta cuestión que ha pasado? Sí, sí, no pudimos hablar con la familia porque es una cuestión de investigación aún, pero se los vinculaba con una sociedad narco donde se menciona al líder de la familia como líder narco, así nos decían también algunos vecinos. Aquí estuvimos charlando recién con Juan, vecino desde hace más de 15 años, que se juntan a comer y Juan dice de no ver nada extraño ni el porqué de dicha maniobra. Te comento que los encontraron a través de un llamado telefónico que sorprendió a los empleadores del papá de la familia. Al no responder él, no responder la esposa y ni el teléfono fijo, eso alertó a los empleadores que arribaron al lugar encontrándolos mañatados de pie y manos. ¿Nos podés decir cómo se encuentra la casa ahora? ¿En este momento tenés acceso? Sí, sí, en este momento estamos aquí enfrente, vemos una cerradura violentada, con lo que aparenta, porque te digo, la información que recaudamos es de los vecinos, todavía la policía no nos brindó ningún tipo de información por el solo hecho de que la familia sí lo quiso. Hay una cerradura violentada, aparentemente con una barreta, es la única cerradura que está violentada en la casa y es la que da a la vereda. Y por último, para ir cerrando, queríamos saber, ¿está presentada la casa? ¿Está aislada, digamos, del resto de los vecinos por los peritajes y demás? Sí, sí, incluso trajeron también a los perros antidroga, que no detectaron nada porque esa es la información que tenemos a último momento. Así que aparentemente fue una confusión de los delincuentes al creer que la familia que estaba maniatando a la que hicieron la entradera se debía a una especie de ajuste de cuenta que no fue así. Bueno, Manuel, muchísimas gracias, muy completo tu informe, agradecemos ahí tu presencia y después, en un rato, nos volvemos a comunicar para ver si tenés alguna novedad del caso. Muchas gracias, mientras tanto voy a ver si algún vecino más quiere dar un poco más de información respecto a la familia. Muchísimas gracias. Viernes 21.09 se presenta, luego de terminar la temporada en Buenos Aires, con un éxito arrollador, Adrián Suárez y Julio Chávez, Un rato con él, una comedia dirigida por Daniel Barone en Teatro Broadway. La cita es a las 21 horas y las entradas están a la venta en Boletería del Teatro San Lorenzo 1345. El 14 es una divertísima comedia la cual se desarrolla en la casa de la familia Risi donde ocurren disparatadas escenas. Actúan José Alberto Berlén con el regreso al país y a su ciudad natal de la actriz Natalia Mancini y Héctor Berlén y Gran Elenco. Sábado 22 de septiembre, 21 horas, Teatro de Empleados de Comercio, Avenida Corrientes 450. También llega el turno del 19 de agosto. Al 19 de septiembre tenés todas las películas argentinas con un 50% de descuento de domingo a jueves, mes del cine argentino. Última semana para disfrutarlo. Y ahora sí, volvemos al móvil a Capitán Bermúdez con Emanuel que tiene novedades. Hola Emanuel, ¿cómo estás? Hola Leo, sí, acá estoy. Estamos en el domicilio donde se efectuó la entradera. Un efectivo policial finalmente nos brindó información que fue un hecho confuso. Esto no queda aislado. La investigación continúa porque presumen de que el vecino vinculado al narcotráfico se encuentra en esta misma cuadra. Bueno Emanuel, muchísimas gracias. Muy completo tu informe. Ahora sí, ¿con qué seguimos? Hoy seguimos con más noticias y vamos a estar charlando con Natalia Mancini que nos trae noticias de Rosario Central y de Newells. Muchas gracias Ivana. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que fue el fútbol el fin de semana, Rosario Central y Newells All Boys. En este caso vamos con Newells, que empató 0 a 0 con Belgrano de Córdoba como visitante. El equipo de De Felipe, si bien mostró mejorías anímicamente hablando y futbolísticamente, mereció llevarse los tres puntos pero no lo pudo lograr gracias al arquero de Belgrano que logró tapar tres jugadas de gol muy claras. En el primer tiempo Leal generó tres situaciones de gol y Fertoli protagonizó otras dos. Sin embargo, Riga Monti fue la figura del partido que tapó todo. Newells debió haber sacado ventaja en el primer tiempo pero no lo logró. Así no fue eficaz, la Lepra solo acumula dos puntos sobre 15 de lo que lleva esta Superliga y llevará ya 10 meses sin ganar un partido. Complicada la situación de Newells All Boys. Y seguimos con Rosario Central, que aspiraba al equipo Canalla a ganar el partido contra Defensa y Justicia y quedarse con los tres puntos pero tampoco lo supo aprovechar el equipo de Bausa. O sea, hizo un flojo papel ante los de Sebastián Becas S que perdieron 1 a 0. Ambos equipos quedaron con nueve puntos en estas jornadas diputadas en la Superliga y el que no vio el primer tiempo no se perdió de nada, Ivana, porque la verdad que fue intrascendente. Central se hizo dueño del desarrollo pero solo en los primeros minutos y después le pasó la pelota a Defensa y Justicia pero tampoco supo qué hacer y así estuvo el partido de un lado para otro con la pelota sin profundizar en el juego. Hubo que esperar hasta los 46 minutos para ver la única jugada de peligro con un buen remate del picante Nicolás Fernández que controló muy bien Jeremías Ledesma. Y finalmente en el minuto 74 convirtió Lisandro Martínez. Paso a comentar cómo quedó en la tabla de posiciones. En el primer puesto Racing con 13 puntos, único puntero. Atlético Tucumán en el segundo con 11. En el tercer puesto Boca Juniors con 10. En el sexto Rosario Central con 9. En el octavo River Plate con 7. Décimo sexto Independiente con 5 puntos. En el puesto número 20 San Lorenzo con 4. Y en el 25 Newells con tan solo 2 puntos. Los próximos partidos de Newells y Central. Newells va a recibir en el Coloso Marcelo Bielsa el domingo, perdón, el sábado 22 de septiembre a las 13.15 horas. Y Rosario Central visitará gimnasia el domingo 23 a las 13.15 horas también. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias Ivana. Hasta luego. Muchas gracias Natalia por la información. Es como siempre muy completo. Y ahora sí llegamos al cierre del programa. Agradecemos a ustedes por estar ahí. Muchísimas gracias. Gracias a vos Leo. ¿Tenés algo para contarnos de cómo va a estar el clima? Por supuesto que sí. Para el día de mañana, martes, mínima 11, máxima 26. Lindo día. El día miércoles también parcialmente nublado. Mínima 8, máxima 23. Ya el día jueves empiezan a acercarse algunas nubes. El sol, mínima 11, máxima 24. El día viernes, soleado completamente. Mínima 16, máxima 29. Pero aquí viene la sorpresa. Para el día sábado, llega realmente el calor en serio. Estamos hablando de una mínima de 13 grados y una máxima de 30 grados. Buenísimo. Así que los estudiantes, el día viernes van a poder pasar un día espectacular. Así que felices van a estar, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en la próxima edición.